Ver almas solitarias dando vueltas por los parques hoy tiene una explicación. Claro, porque según la encuesta nacional bicentenario, realizada por la Universidad Católica, reveló que el 22% de los compatriotas entre 25 y 34 años convive sin compromiso, traduciéndose en que los chilenos tendrían miedo a formalizar relaciones. ¿Querés saber qué es lo que gatillaría temor a comprometerse? Presta atención porque a continuación se lo contamos. Al parecer esta condición ha ido de aumento en los últimos años. Es cosa de echar un vistazo a las diferentes encuestas del sitio separadoschile.cl que hablan del tema, por ejemplo, al consultarles cuánto tiempo les duraba el amor. El 70% coincidió que solo les revoloteaba las mariposas en la guatita los dos primeros años, ya sea pololeando o en matrimonio. ¿Qué le parece? Algo pasa, porque yo estoy soltera y no pasa nada con nadie. Salen huyendo, así que sí debe ser, yo creo. Oye, el hombre igual no quiere saber nada de nada. Yo creo que en general la gente tiene miedo al compromiso, cualquier tipo de cosa, laboral, emocional, de pareja. Yo creo que más que al compromiso, el hombre o la mujer ya le están temiendo al matrimonio, porque la verdad que acá hay más divorciados, de hecho, todos los años más divorcios que matrimonios. Tan impulsivos nos pondríamos al comienzo de las relaciones que no evaluaríamos el futuro con la media naranja. Ojo, chiquillas, que el factor sociedad incidiría en esto, pues nos apresurarían a tomar decisiones un poco a lo loca. Hay un alto porcentaje que se separa, o sea, es heavy, parece que la gente lo pasa mejor soltero. Yo creo que hay que ver un poco el nivel de vida de lo que estamos haciendo los chilenos. En el fondo son más horas de trabajo, tenemos menos tiempo para nosotros, para estar en pareja. Yo creo que ese puede ser un factor muy importante. No hay que olvidar de que los tiempos han cambiado. Hoy no es raro ver solteros sobre los 30 años, que buscan una estabilidad laboral y pasarlo bien. Claro, sin compañía estable. Yo creo que es miedo como a perder la libertad, es como miedo a dejar de hacer, a que nadie te hinche en el fondo. Yo creo que en general estamos medio a risco, a comprometernos todos. Sí, porque hay mucha libertad hoy día, hay mucha... es como para todos. Entonces, comprometerse para qué, si hay tantas opciones. Si te ves soltero, estás mal, estás triste, estás por qué. Y bueno, finalmente cada uno decide qué es lo que más le acabo a no. A veces la ficción supera la realidad, porque el miedo al comprometerse queda bien graficado en la película Que pena tu vida, mire. Es que está en estudio casarse. ¿Por qué? Oye, no todo el mundo tiene miedo pasar el resto de su vida con alguien. Sí. ¿Pues qué? ¿Acaso no te querés casar nunca? Así como casar en un matrimonio, ir agando la wea para la wea. ¿No te imaginás el día de mañana como casándote conmigo? Ya, ¿de qué te reí? ¿Cómo nos vamos a casar nosotros? Imagíname tú vestida blanco, como erís chiquita, van a pensar que era el pastel. A propósito, chiquillos, ¿ustedes cuántas veces han tomado en serio una relación y se han comprometido? Lo suficientes. He estado casado dos veces, ya eso te da mi indicio. He tenido por lo leo serio por lo menos cinco veces y he amado y me han amado hartas veces. Hoy he tenido un par de relaciones estables, pero lo importante es la relación actual que tengo. La más estable de todas. Mi amor, te mando un beso enorme, te adoro. Yo una vez estuve a punto de casarme y ya comparte, reparte y todo, y al final no hubo matrimonio. Y eso creo que fue la vez más cercana que estuve al casamiento. Ojalá es que Dominic llegue hasta el altar, aunque tal vez se siente bien solo pololeando, porque la mujer de hoy es muy distinta a la de antes, ya que en la misma encuesta de la Universidad Católica afirma que las féminas entre 28 y 40 años no encuentran con quién emparejarse. Y todo sería porque la chica actual no tiene nada que ver con la de los años atrás, pues hoy encontramos mujeres con carácter profesionales e independientes. Creo en el compromiso y quiero formar una familia, quiero tener una pareja estable, quiero tener mi hijo, o sea, es uno de mis grandes sueños. No sé, no sé si seamos tan así como que hoy nos caracterizamos por ser faltos de compromiso. Hay de todo, hay gente que le encanta estarse comprometiendo matineba y muy noche, y hay otros que le hacen el quite hasta bien entrada la edad, así que yo creo que hay de todo. Aunque hay casos como la de esta chica que busca seriedad en la relación. ¿Están o no estamos pololeando? No, no estamos pololeando. ¿Están pololeando o no están pololeando? Sí, estamos pololeando. No, no estamos pololeando. O sea, hacemos las cosas de pololo, pero formalmente no estamos pololeando. Bueno, si ellos no se ponen las pilas, claramente nosotras debemos tomar las riendas de la situación. Ah, y no puedo dejar de mencionar otro factor importante dentro del por qué existe un miedo al compromiso. El alto porcentaje de infidelidad en nuestro país. Ojo, que no lo digo yo, sino separadoschile.cl, que el 35% de los encuestados admitió haber tenido una canita al aire mientras estaba con su media naranja. Cuando hay un poco de depresión del querer tener hijos y muchas veces la pareja querer que esos hijos nazcan dentro de una institución como el matrimonio. Bueno, pero creo también ser valiente y decir, ¿sabes qué? No estoy enamorado y no me quiero casar. Creo que también es un hecho y un acto importante porque yo por lo menos creo que cuando uno se casa debe ser para toda la vida. Cada vez más se está prolongando más el momento en que uno trata de tener un lazo más guapo para eternizarlo. Yo creo que ese sí es un pequeño susto. ¿Ven? Ahí está toda la explicación del por qué los chilenos no quieren iniciar un compromiso serio. Así que chicas, no desesperen. Tal vez es mejor pensar dos veces antes que dar el gran paso. No vaya a ser que por apresurarse termine desencantándose completamente de los compromisos.